Música Buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. Un bebé de seis meses de nacido falleció, según su padre, por negligencia médica tras vivir el llamado paseo de la muerte. El hombre instaura la denuncia en el Palacio de Justicia sobre este lamentable hecho. Por su parte, la empresa social del Estado S. Barranca Bermeja indicó de manera extraoficial que indagará todo sobre este caso y corroborará los datos suministrados por los familiares del menor. En otra información, la Quinta Brigada del Ejército Nacional entregó un balance sobre los cultivos ilícitos erradicados en lo que va corrido del año 2016. 349 hectáreas en total han sido destruidas. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Una familia fue desalojada en el barrio Jerusalén por ocupar terreno en vía pública, inspección de ornato y espacio público y Policía Nacional adelantaron la diligencia en este sector de la Comuna 3 de la ciudad. Diferencias entre gobierno local y vendedores informales de la calle 49 se dieron la mañana de este martes en el Auditorio del Centro Popular Comercial CPC. Secretaria de Gobierno debió abandonar el recinto sin poder adelantar el conversatorio programado. Vendedores informales aseguran que no agredieron a la Secretaria de Gobierno, sino que reclamaron con vehemencia su derecho al trabajo. Los hechos se produjeron esta mañana cuando se adelantaba reunión en el Auditorio del Centro Popular Comercial CPC. Voceros del pasado paro camionero en el Magdalena Medio desmienten que se esté organizando uno nuevo como indica una amenaza en este sentido para el próximo 20 de agosto. Aseguran que los acuerdos con el gobierno se están cumpliendo. En los deportes comienza una nueva Clásica Santander y Enlace Noticias al igual que Enlace Radio hacen el cubrimiento de esta competencia deportiva con su enviado especial Ariel Quiseno Mendoza. Mañana inicia esta Clásica en Puente Nacional. Y en La Mira, con distintas actividades, Fenalco celebrará este domingo el Día del Tendero. Son más de mil tiendas con las que cuenta Barranca Bermeja y cuya labor la Federación Nacional de Comerciantes destaca cada año. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión contándoles que una familia fue desalojada en el barrio Jerusalén por ocupar terrenos en la vía pública. La Inspección de Ornato y Espacio Público y la Policía Nacional adelantaron la diligencia en este sector de la Comuna 3 de la ciudad. La familia conformada por Ronald Pino, de 36 años de edad, su esposa y cuatro hijos, uno de ellos en camino debido a que la mujer con la que convive se encuentra en estado de embarazo, fueron desalojados en la mañana de hoy, luego de que hace aproximadamente dos meses, él comenzará a levantar una vivienda ante la carencia de la misma. ¿Por qué? Porque no tenía para dónde irme. Nosotros sacamos una plata prestada para parar eso ahí y ve ahora, me están tumbando todas mis cosas, me tiraron para la calle. ¿Qué hago yo? Dime, ponga usted como el señor, ponga mi lugar, deme ocho días. Yo desocupo por voluntad, que no, que no, que la orden estaba, o me salga la buena o me tumba las malas. Aunque reconoce que lo hizo de forma ilegal, solicitaba una espera, mientras conseguía un lugar a donde ir con su familia, pues según este hombre de 36 años de edad, desplazado por la violencia en el municipio de Puerto Wilches, no tiene un empleo que garantice sostenibilidad a su hogar. No sé qué clase de espacio público pelean ellos, si ve, esto es un terreno que nosotros siempre lo hemos cuidado, hemos estado pendientes, porque por acá pasa la línea de Ecopetrol. Más de uno dice que esto es la línea de espacio de Ecopetrol, no sé, yo en eso no sé. Yo le dije al señor, deme una espera unos días, yo mismo saco mis cosas y desocupo. Pero nada, ni porque la abogada de la personería, de hijos de la parte desplazada mía, me van a volver a desplazar. Aunque sus hijos estaban en el colegio en el momento del desalojo, a Ronald ahora le preocupa que cuando llegue, los afecte la situación. La verdad no tengo ni palabras porque mi mujer la tengo mala, ahora vienen mis hijos del colegio, no sé qué decirle. Y eso no desde ahorita, ya eso tiene casi tres meses de que yo estaba armando de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque no había plata. Yo me rebusco, como dice el dicho, en mi moto. No tengo más nada que hacer ahorita en el momento. Mientras consigue para dónde va, eso concluye. Pues no sé, quedarme durmiendo en la calle con mi familia, porque ¿a dónde va a coger? Aunque este desalojo transcurrió de manera normal y sin ningún contratiempo, la diligencia estuvo acompañada por la Inspección de Ornato y Espacio Público y el ESMAD de la Policía Nacional. Giovanni Villarreal, inspector de Ornato y Espacio Público, asegura que el pasado 21 de julio, cuando comenzaba a levantar su vivienda, el afectado fue notificado de la ilegalidad de la misma por pretender hacerlo sobre una vía de bien público en La Manzana 412 del barrio Jerusalén, en la Comuna 3. Desde hace aproximadamente un mes, viene en un conato de invasión por un particular que en su momento la Inspección de Ornato acudió al sector cuando estaba iniciando el proceso constructivo, esto no estaba habitado, no estaba terminado, se le solicita al ocupante que de manera voluntaria se abstenga de seguir con el trabajo de construcción. Se impone formalmente la medida de suspensión policiva de la obra, la cual desacata, continúa en esa empresa de construcción y bueno, eso nos trae el día de hoy. Destacó que este gobierno continuará en la lucha contra las invasiones. Bueno, primero informarle a la ciudadanía que el propósito del municipio es garantizar el ordenamiento territorial y garantizar la primacía de los bienes de uso público como el que nos encontramos hoy. Es un terreno que hace parte del perfil vial del proyecto de la construcción de la vía hacia el sector Jerusalén y la otra infraestructura que en el sector se encuentra. Como lo dije, es un bien de uso público, velar por el ordenamiento territorial y bajo la consigna ninguna invasión más en nuestro municipio. Estamos apostándole a los trabajos de coordinación interinstitucional para que eso se lleve a cabo, pues como lo que se quiere es que la ciudad crezca en orden. La diligencia, por fortuna, transcurrió en total normalidad y sin alteración del orden público, teniendo en cuenta que el afectado accedió de manera voluntaria a la orden policiva y judicial por parte de las autoridades. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 19 de agosto impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. En otra información, diferencias entre el gobierno local y vendedores informales de la calle 49 se dieron en la mañana de este martes en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC. La secretaria de Gobierno debió abandonar el recinto sin poder adelantar el conversatorio que estaba programado. Cuando se esperaba una jornada de diálogo y entendimiento entre gobierno y vendedores informales de la calle 49, los ánimos se fueron caldeando en el auditorio del CPC cuando la secretaria de Gobierno, Mayer Lujoque, anunció la necesidad de despejar el mencionado sector. Estábamos socializando la política de espacio para todos, en la cual es fundamental la recuperación de la calle 49 debido al contexto que esta tiene. La calle 49 ha tenido muchísima oferta institucional por diferentes gobiernos de turno y aún así la informalidad y la invasión de esta misma supera más del 50%. Lamentablemente teníamos representación de la Defensoría y de la Personería, quienes también fueron testigos de la situación. Lamentablemente las personas no se dejan hablar y tuvimos que salir de la reunión. Tuvimos toda la buena intención de irnos por el diálogo, manifestando la situación real que se tiene. La funcionaria aseguró que a ella no se le permitió la posibilidad de socializar lo que el gobierno denomina pacto por un espacio público para todos. No escucha, empiezan a gritar. Ellos habían manifestado que iban a tener dos o tres voceros para poder tener un diálogo. Nunca estuvieron o si estuvieron nunca hablaron. Empezaron fue con los gritos y pues este gobierno siempre se ha caracterizado por el diálogo. Esa fue nuestra intención. De hecho, yo hablaba sola, no había ningún interés de mostrar fuerza por ningún lado, simplemente tener el espacio de diálogo y no se pudo dar. Entonces dejamos evidencia del esfuerzo que venimos haciendo. En otros sectores lo hemos logrado. Al titular del despacho debió salir del auditorio protegida por funcionarios de la Administración Municipal que la acompañaban en este proceso. Yo creo que nosotros somos un poco, pecamos un poco también comprando en estos espacios cuando hay comerciantes que están pagando impuestos, que están pagando arriendo y preferimos comprar en la calle. Creo que también es un llamado, el espacio público es para todos. El alcalde, nuestro alcalde, el doctor Dario Echeverry Serrano ha sido muy enfático. Los ciudadanos merecemos tener libres los andenes. En otros sectores hemos logrado acuerdos, pero en la calle 49 solo encontramos violencia y nosotros ya tenemos que tomar autoridad frente a la situación porque hay que recuperar la calle para todos los ciudadanos. Así las cosas, el gobierno local anuncia que lo que ahora viene es la toma de ese espacio con apoyo de la fuerza pública. Los vendedores informales aseguran que no agredieron a la secretaria de gobierno, sino que reclamaron con vehemencia su derecho al trabajo. Los hechos se produjeron esta mañana cuando se adelantaba la reunión en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC. Enlace Noticias consultó la versión de los vendedores informales que acudieron la mañana de este martes a la cita del gobierno local que pretendía socializar la recuperación del espacio público en el sector comercial, acto en el cual hubo diferencias con la secretaria de gobierno Mayerli Ulloque. Es muy incómodo lo que el alcalde nos mandó a hacer con ella porque nosotros estábamos esperando que nos trajeran una solución sobre nosotros de la 49. Yo pertenezco a la 50, yo no he recibido nada de ayuda de ninguna clase, ya vemos muchas compañeras. Yo soy madre cabeza de hogar, tengo cuatro hijos que estudian y comen de lo que yo trabajo. Yo soy vendedora de jugo de naranja. Tengo nueve años a CMDSPC y a mí me parece que no es justo lo que nos quieren hacer, sacarlos igual que el año pasado. Bueno, la reunión que nos citaron pues no se llegó nada a cabo. La señora me parece muy grosera porque llegó y nos dijo, usted, nosotros vinimos a decirles que los vamos a alojar, que tienen que irse de los puestos donde están porque si no van a llegar y van a quitarle sus cosas, van a golpearlos. Ese no es el motivo, ella tuvo que haber venido a darnos una solución. Son vendedores de jugos de naranja, entre ellos son ciudadanos venezolanos. Soy un desplazado de Venezuela. Ahora, tengo dos meses aquí en Colombia, el cual Barranca Bermeja fue el sitio que yo adopté por lo bello, lo bonito y que me dieron posibilidad aquí en Barranca Bermeja para que mis hijos pudiesen estudiar en el Colegio Nueva Granada por el sector 16 de marzo. Ahora, acabo de ver por televisión lo que está diciendo la señora de la Secretaría de Gobierno. Muy sonriente. Es falso lo que la señora dijo. La señora en el auditorio, cuando estábamos todos ahí charlando, sin que todavía no nos habíamos alterado, la señora dijo despotamente, con tiranismo y muy despota, la señora llegó y dijo, ustedes van a ser sacados y ya. Los informales manifiestan su disposición de pagar el tributo a que haya lugar, pero que se les permita trabajar en la vía pública. Yo no he recibido nada y la doctora Pilar y el inspector del espacio público, ¿sabes? Tengo muchos años de estar ahí. ¿Por qué no recibí al alcalde? Le voy a decir ya, señor, porque tres millones de pesos no es suficiente para crear cuatro hijos que tengo que comen y viven de lo que yo hago. Con lo que le pedimos a la alcaldía municipal que nos dejen trabajar y nosotros estamos esperando era al señor alcalde acá en la reunión y el señor no hizo acto de presencia y me parece una falta de respeto. Necesitamos que nos dejen trabajar y si nos van a cobrar los puntos o un impuesto para que nos dejen trabajar, nosotros estamos dispuestos a pagar un impuesto para con total de que nos dejen trabajar. El gobierno se mantiene en su decisión de despejar el sector comercial, argumentando que está cumpliendo con un mandato legal. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y en otra información, la Quinta Brigada del Ejército Nacional presentó balance de los cultivos ilícitos que han sido erradicados en el sur de Bolívar en lo corrido del 2016. 349 hectáreas en total han sido destruidas. En un trabajo arduo y mancomunado, soldados de la Quinta Brigada del Ejército han erradicado manualmente una a una los cultivos de coca que han sido sembrados en diferentes cultivos ubicados en fincas del sur de Bolívar, principalmente a lo largo del año 2016. Una campaña especial, un plan choque que ha realizado la Quinta Brigada adscrita a la Segunda División del Ejército, hemos logrado erradicar en tercera modalidad más de 349 hectáreas de hoja de coca. Esta erradicación se ha logrado principalmente en el sur de Bolívar. La tercera modalidad radica en que es un trabajo realizado por tropas militares. En total suman 349 hectáreas las erradicadas de raíz en esta región del país y que luego han sido incineradas por los soldados. Con la erradicación de estos cultivos ilícitos, según las autoridades, se pone freno al crecimiento del lucro económico de grupos al margen de la ley que delinquen en el sur de Bolívar. Donde nosotros mismos efectuamos la erradicación de la planta, nos proveemos la propia seguridad y permanecemos en el sitio durante el tiempo que se logre toda la recreación de estos cultivos. Una técnica de sacado completo de la mata hasta su raíz y posterior a eso procedemos a la incineración o destrucción de las semillas y plantas que se han encontrado en estos sectores. Para las fuerzas militares con ese resultado se evita además que las plantas sean tratadas para convertirlas en alcaloides que son luego comercializados a través de las rutas del microtráfico. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Twitter, Instagram y Facebook en donde usted puede conocer lo mejor de Chrome para todos ustedes. Recuerde visitar la página www.crom.com.co Nosotros hacemos una breve pausa y al regresar espere más información en enlace noticias el noticiero que usted quiere ver. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Dani Marcela Gómez Puerta. Oficina de Abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Hola, soy Weki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja, favor. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Días Sensacionales Más por Menos. Del sábado 13 al martes 16 de agosto. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales. Inicia el viernes 19 de agosto. Impartido y certificado por la UPD. Informes al 620-3709. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Gran baile de aniversario. Club Miramar. 26 de agosto. 7 de la noche. Grupo Galé. Illancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del primero de agosto. En las oficinas del Club Miramar. No te lo puedes perder. Santander. Enlace televisión y pasión por el deporte. Presentes en la 34ª Vuelta Santander. Del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial. Acompañando a nuestros pedalistas petroleros. En su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA. 125 años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja. Si es posible. Autoservicio La Quinta. Empresa 100% barranqueña. Siempre de la mano con su ciudad. Gimnasio Training Field. Training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja. Recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida. Repuestos y accesorios para bicicletas. Deportes el golazo. Un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva. Ropa y accesorios para ciclismo. Regresamos con la información en las noticias. Un ciudadano denunció que fue objeto de amenaza por un desconocido. Luego de tener diferencias con un agente de tránsito. El comandante de la inspección asegura que el servidor público nada tiene que ver con dicha amenaza. Este transportador informal que prefirió no revelar su identidad. Asegura que cuando se movilizaba por el sector del centro comercial San Silvestre. Fue objeto de amenazas luego de ser requerido por un agente de tránsito. Mi denuncia es con un alférez del... Sí. Que en Jumbo uno como transportador informal. Uno se rebusca para todo, para la familia, para así, los gastos necesarios. Entonces mediante una... ¿Cómo le dijera yo? Un ejemplo que le dieran a uno como motociclista, ¿cierto? La igualdad que necesita el direccional, que no le hace falta todo, pues. El muchacho de una vez relató que sí, que yo le había tumbado el casco, que le tumbé la moto, que lo demás, que no sé qué, salió con un chorro de babas, que ni siquiera yo he hecho esas cosas. Las amenazas, según el ofendido, provinieron de un desconocido que con casco cerrado y gafas oscuras, quien se movilizaba en motocicleta le habría advertido sobre el peligro que para él significaba seguir con sus reclamos a la autoridad de tránsito. El joven estuvo aquí haciendo la respectiva denuncia. Inmediatamente, pues, llamé a la unidad. El alférez me dice que él estaba de servicio ese día en la carrera 19, frente a la entrada 2 del centro comercial San Silvestre. Estuvo todo el día ahí, llegó a su puesto, le dijo a los señores conductores de moto que por favor continuaran la marcha, que no se podían estacionar. Él manifiesta que este joven, pues, pasaba en reiteradas ocasiones señalándolo, insultándolo, diciéndole que lo dejaran trabajar, que esto y que lo otro. Él manifiesta también que en una ocasión de esas le tiró el casco, le hizo caer la moto y le partió un direccional. Según el funcionario de tránsito, la actuación de un particular nada tiene que ver con la labor del alférez, hecho que se escapa de su control. Un bebé de seis meses de nacido murió, según su padre, por negligencia médica tras vivir el conocido paseo de la muerte. El hombre instaura en el Palacio de Justicia la denuncia por este lamentable hecho. La empresa social del estado de Cibarranca Bermeja aseguró extraoficialmente que indagarán este caso y que corroborarán la información suministrada por los familiares del pequeño. El drama de la familia Avendaño Jaime comenzó el viernes anterior cuando su hijo empezó a verse perjudicado por problemas respiratorios. Luego de más de cuatro horas de espera en el puesto de salud del Danubio, asegura se marchó a su casa porque su hijo no fue atendido por los galenos. Yo madrugué el otro día a las cinco de la mañana y lo llevé otra vez al Danubio. Y allá como a las seis y media ya más o menos, yo entré y hablé con la cajera allá. Yo ya me registro, entonces miro el registro, pero miro que el niño no estaba activo, que estaba activo pero no lo han pagado, la empresa no lo ha pagado hace más o menos como cuatro meses. Entonces me lo quisieron atender, yo aquí no lo podemos atender. Ante su angustia, Ivana Avendaño, padre del menor, decidió dirigirse a las instalaciones de Café Salud para que le reactivaran sus servicios. Sin embargo, no fue posible porque según la empresa prestadora de salud, adeudaba la prestación de los mismos. La empresa que yo trabajaba se llamaba Consorcio ERP, más o menos trabajé yo con ella siete meses. Me debe tres meses de incapacidad y me debe licuación y no solamente a mí, más o menos como 109 compañeros que también nos echaron a todos como perros porque a todos nos llegaron las cartas de terminación de contratos. Luego el niño fue remitido a la clínica Magdalena y después al hospital regional del Magdalena Medio, donde se complicó y finalmente falleció, luego de según sus familiares padecer de tres infartos y presunta negligencia médica. Yo llegué a la clínica Magdalena más o menos como a las siete de la mañana y también me dijeron lo mismo, que no me lo podían atender porque el niño estaba en mora, que no me podían atender el niño. Me mandaron para Saludco, que me lo activaran para poder hacer el niño. Yo fui a Saludco y allá me dijeron que no podían activarme al niño, porque era el sábado y que estaba hoy martes, era que me lo podían, si acaso me lo podían reactivar hoy. Las exequias del pequeño se cumplieron ayer hacia las 10 de la mañana y hoy en las instalaciones del Palacio de Justicia, el padre del menor se encontraba interponiendo las respectivas denuncias por este caso. Sin embargo, enlace noticias, consultó a la empresa social del Estado S, quien aseguró que desconocen el mismo y que corroborarán la información suministrada por los padres del pequeño Luis Emilio Avendaño. Pasen la tumba de este angelito. Y en otra información, voceros del pasado paro camionero en el Magdalena Medio desmienten que se esté organizando uno nuevo, como indica una amenaza en ese sentido para el próximo 20 de agosto. Aseguran que los acuerdos con el gobierno se están cumpliendo. Anunciando un nuevo paro camionero en Colombia, fue desmentido por Jorge Morales, vocero de ese gremio en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. La verdad, pues, la noche incluso sobre el tema también a mí me dejó ese whatsapp, el cual incluso hacen una amenaza de hacer un paro el 20. Pues, la verdad, el paro camionero lo programa son las cruzadas camioneras, como la ACC, ATCI. Y anoche estuve el poder de conversar con don Pedro Aguilar, de cual, refiriéndome al tema, y él me manifiesta que no, que eso es una mentira, porque incluso ellos están en ese momento en Bogotá trabajando sobre los puntos que consiguieron en el paro que pasó ya hace un mes. En diálogo con el ASE Noticias, Morales dijo no conocer la procedencia de dicho anuncio. Pues, es una de las investigaciones que están llevándose a cabo para mirar quiénes son los que desean de pronto atacar el trabajo que se viene haciendo. Pues, para manifestarle a ustedes, son 26 puntos, en los cuales en este momento ya van 16 puntos, ya que de entrada no funcionan y se siguen trabajando en el resto de puntos que se lograron conseguir gracias al paro camionero. El dirigente de los camioneros aseguró que en Bogotá avanzan por buen camino los puntos que se acordaron con el Gobierno Nacional. El lente de enlace Noticias captó un hecho curioso. Se trata del momento en el que un pescador de la Ciénaga San Silvestre cae al agua cuando le da la mano a un oficial de las Fuerzas Armadas. Un hecho curioso se registró en la Ciénaga San Silvestre cuando miembros del GOES de la policía adelantaban patrullajes en compañía del equipo periodístico de enlace Noticias. Con cordialidad, ese oficial saludó a dos pescadores que hay en el camino. Con igual cordialidad o más, uno de los pescadores respondió al saludo del militar y hasta le ofreció tenderle la mano para llevarlo a su embarcación. El resultado fue este. El pescador cayó al agua ante la sorpresa del oficial que no disimuló su sonrisa. Curioso. La oficina asesora de planeación impulsa el programa del CISBEN en la ciudad. Desde hoy este despacho se desplaza a las comunas y corregimientos para adelantar las respectivas encuestas. La administradora del CISBEN en Barranca Bermeja, la abogada Yesida Narváez, ha indicado en las noticias sobre el nuevo enfoque que su despacho tiene en la prestación de este servicio. Nosotros en esta administración hemos iniciado la oferta institucional con un eslogan que lo dice aquí nuestro pendón, que el CISBEN llegue a toda la comunidad y que la comunidad llegue al CISBEN. Yo creo en el CISBEN, es lo que queremos que toda la comunidad entienda, que toda la comunidad sepa. ¿Qué pretendemos con esto? Darle a conocer a toda la comunidad cuál es la verdad del CISBEN, cuál es realmente la oferta institucional precisamente para que se caigan los mitos y las falsas creencias que hay alrededor del CISBEN. Para la funcionaria es necesario darle a conocer a la ciudadanía lo que es y lo que no es el CISBEN. Fundamentalmente la pregunta que todos se hacen y es que si en el CISBEN nosotros tenemos la oportunidad de bajarles el CISBEN a los ciudadanos, esto es absolutamente falso. Nosotros hacemos unas encuestas y esas encuestas las va respondiendo cada uno de los ciudadanos y de hecho las firman al final de ellos estos van al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, quien tiene las bases de datos de toda la información de los ciudadanos y cruza esa información. Explicó que el hecho de tener televisor y nevera en una vivienda no dispara a los indicadores del CISBEN como es común afirmar. No tiene nada que ver que tenga una nevera o que tenga un televisor pantalla plana. Tiene mucho que ver con que de pronto la persona no esté, por ejemplo, contratada en una empresa ganando más de 3 millones 200 mensuales durante un año, o sea que tiene que declarar renta. Ahí ya estaría bloqueando a los miembros de esa ficha. O que, por ejemplo, estén recibiendo auxilios durante tanto tiempo porque cada vez que el Estado da esos auxilios lo que pretende es casualmente que las personas salgan de la situación en que se encuentran, vayan surgiendo económicamente y el beneficio pase a otras personas. Este martes se ha iniciado la sensibilización del CISBEN que irá igualmente al sector rural de Barranca Bermeja. Nosotros hacemos una pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver y al regresar toda la información deportiva en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Ponlos de hasta un millón de pesos en matrícula, accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. No esperen más para empezar. Esos proyectos que siempre ha querido. En creme aportes con Ultrasan. Lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Ultrasan. Multiactiva. Vigilados por solidaria. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuevo diseño. Nuevo motor. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de uno, dos y tres alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165, Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Puntos de venta, almacén Disco de Oro y Club Infantas. Pensando en comprar la casa de tus sueños, cansado de esa cocina en obra negra, buscando financiación para hacerlo. Para eso llegó la sexta feria de la construcción, del 25 al 27 de agosto. Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elige el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta ochenta y cuatro meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Días sensacionales. Este sábado trece de agosto, treinta por ciento de descuento en frutas y verduras. Y quince por ciento de descuento en carnes y pollo macpollo. ¡Más, más, 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 por menos! Orgullosamente santandereano. Seis y treinta y cinco minutos de la tarde y llega toda la información deportiva. Comienza una nueva clásica Santander y enlace noticias, al igual que enlace radio 6 AM, hacen el cubrimiento de esta competencia deportiva con su enviado especial Ariel Quiseno Mendoza. Mañana inicia esta clásica en Puente Nacional. Adelante Ariel. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte estarán por primera vez haciendo cubrimiento especial de la Vuelta a Santander en su trigésima cuarta versión. Estaremos acompañando a los ciclistas barranqueños. Remberto Jaramillo, Jonathan Millán, Marvin Agarita y Jefferson Rueda en ese sueño de cruzar primero cada meta, cada etapa en la clásica que se corre en nuestro departamento. Gracias a los patrocinadores y con la producción de Alfredo Rojo, una vez más enlace Televisión y Pasión por el Deporte en los grandes eventos deportivos. Estaremos con nuestro móvil, el 761, recorriendo la tierra hormiguera en este gran evento ciclístico de nuestro departamento. El próximo sábado estaremos arribando a Barranca Bermeja sobre el mediodía y el domingo la última etapa entre Barranca Bermeja y el municipio de Girón. Mañana nos veremos, si Dios permite, desde el municipio de Puente Nacional en la primera etapa. Claro que sí, Ariel, y espere mañana todos los detalles con nuestro enviado especial, Ariel Quiceno. Y Ariel y Gustavo, el Tato Rico, experto en ciclismo, analizan lo que es una nueva clásica Santander que inicia mañana en Puente Nacional y que llegará a Barranca Bermeja el próximo sábado. Esta es una vuelta a Santander bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que va a servir para muchos corredores que vienen de otros equipos como una preparación para el clásico RCN. Se van a encontrar toda clase de terreno, plano, de ascenso, descenso, sea para un corredor completo, va a ser este evento que se va a realizar en Santander y que Barranca Bermeja tiene la oportunidad maravillosa de recibir la vuelta, la clásica Santander este sábado. Hay cuatro corredores santandereanos, digamos, de nuestro terruño, como Jonathan Millán, Marvin Angarita, Jefferson Rueda y el otro corredor, Renberto Jaramillo. Estos cuatro ciclistas vienen con equipos diferentes, pero con una posibilidad grande, digamos, cuando vienen a correr clásica como nuestro, a los corredores de su terruño le dan oportunidad de pronto para lucirse. Vamos a tener también a Oscar Sevilla, tres veces campeón de vuelta a Colombia, subcampeón de la vuelta a España del año 2001 y también va a venir Alex Cano, subcampeón de vueltas a Colombia y que este año fue tercero. Así que yo creo que vamos a tener una buena cantidad de ciclistas y sobre todo, como les dije antes, van a tomar esta clásica Santander como preparación para el clásico RCN. Luego de tres días de intensas competencias, se cumplió con éxito en la sede campestre del Club Miramar, la segunda parada nacional de Weyborg. 76 riders de todo el país delictaron con maromas y saltos a los espectadores. Desde Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y otras regiones llegaron a la ciudad para que por medio de la adrenalina acuática se desarrollara en la ciudad una nueva versión de esta competencia del orden nacional. Los deportistas se robaron las miradas de asistentes. En la categoría sub-9, Juan Pablo Peña obtuvo el oro y su hermano Carlos Andrés Peña obtuvo bronce. En la sub-14, Salomeo Ochoa obtuvo la plata, al igual que también su hermano Javier Ochoa obtuvo la plata en la categoría sub-14. En la categoría girls y la categoría élite por parte de Sofía Arevalo, que tuvo el tercer puesto. Y los veteranos Fernando Barreto, que tuvo la medalla de plata, Juan Pablo Arecizabal, perdón, tuvo el tema de medalla de bronce. Diversas categorías como la sub-5, sub-14, boys, girls, master y veteranos en masculino y femenino participaron de la segunda parada nacional de Wayboard, que evidenció por qué Barranca Bermeca es potencia en esta disciplina gracias al escenario con el que cuenta. A decir verdad, estuvo muy buena la competencia, estuvo reñida y obtuve dos logros en las dos categorías y me siento muy orgullosa de esto. El evento muy bien organizado por parte de Pesky. La escena acá se portó como esperábamos. La verdad fue un espejo de agua todo el fin de semana y las condiciones perfectas. Esta parada fue un muy buen torneo, muy buenas condiciones, muy buenos esquiadores, muy buenos trucos, todo el mundo dio lo mejor y fue un ambiente muy rico. 76 riders de todo el país apasionados por el esquí náutico destacaron la pista y el nivel que se mostró en el puerto petrolero. El nivel estuvo muy alto, los 76 deportistas dejaron absolutamente todo en la pista. Estamos aterrados de ver cómo el nivel ha crecido, hemos visto semilleros importantes, que eso es muy importante para el deporte. Queremos seguir retomando esta ruta, creemos que es el mejor escenario para practicar toda modalidad deportiva en Colombia. Directivos de FEDESQUI y miembros del comité de esquí náutico anunciaron próximos eventos nacionales e incluso internacionales sobre este espejo de agua que se convirtió en un atractivo turístico con el desarrollo de la segunda parada nacional de Weyborg. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Sencillamente espectacular y en el mejor de los escenarios en Barranca Bermeja, La Ciénaga, San Silvestre. Si usted quiere conocer la información de cultura y entretenimiento, no se despegue de enlace de noticias porque ya viene nuestra sección en La Mira. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Enlace televisión y pasión por el deporte, presentes en la trigésima cuarta vuelta Santander, del diecisiete al veintiuno de agosto. Cubrimiento especial, acompañando a nuestros pedalistas petroleros, en su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, ciento veinticinco años iluminando a Santander. Alcaldía de Barranca Bermeja, si es posible. Autoservicio La Quinta, empresa ciento por ciento barranqueña, siempre de la mano con su ciudad. Ignacio Training Field, training igual resultados. Milagros Barranca Bermeja, recupera tu cabello con milagros. Nutre, hidrata, fortalece, previene la caída. Almacén ciclorovida, repuestos y accesorios para bicicletas. Deporte es el golazo, un golazo en artículos deportivos. Marvin Tienda Deportiva, ropa y accesorios para ciclismo. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene amiga. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes. Y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Iniciamos con la información de cultura y entretenimiento, pues con una coaristía, el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja homenajeó a su patrona. En la ceremonia, el obispo de la ciudad recibió reconocimiento por parte del Bagra. Con la presencia de oficiales y soldados en compañía de sus familiares, se llevó a cabo la celebración del Día de la Señora de la Asunción, conocida por ser la patrona del Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nueva Granada. El reconocimiento se hizo en las instalaciones de la guarnición en el puerto petrolero y a la que asistió Monseñor Camilo Fernando Castrellón, obispo de Barranca Bermeja, quien presidió la ceremonia religiosa a la que asistieron por lo menos 300 personas. En este espacio se le hizo además un reconocimiento al máximo querarca a la Iglesia Católica en la ciudad y a quien se le entregó la moneda del batallón como símbolo de agradecimiento por el apoyo brindado al batallón. Vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Con distintas actividades, Penalco celebrará este domingo el Día del Tendero. Son más de mil tiendas con las que cuenta Barranca Bermeja y cuya labor la Federación Nacional de Comerciantes destaca cada año. Es este sector, las tiendas de barrio, según expertos en economía, uno de los más grandes en la ciudad y el país. En la actualidad tenemos en Sábado 1.400 tiendas. Normalmente nos asisten a este evento aproximadamente unas 400, 500 personas. Y las tiendas, pues lógicamente es uno de los sectores más fuertes de la ciudad y del país. Así están llegando negocios de otros formatos, de otros tipos. La tienda de barrio siempre va a ser una oportunidad para comprar los productos y servicios de la canasta familiar. Es por ello que precisamente directivos de Penalco Capítulo Barranca Bermeja se preparan para que este domingo 21 de agosto, desde las 9 de la mañana, en las instalaciones del Club Infantas, tenderos en compañía de sus familiares, tengan un espacio en el que se resalte la labor social que adelantan día tras día con la comunidad. En este evento resaltaremos también los comerciantes minoristas como unos tenderos de nuestra ciudad por esa gran labor que se presta, es prácticamente una labor social en las tiendas donde la comunidad tiene que llegar inclusive al tipo de fiadito para que todos los días podamos tener estos alimentos. Martín Porras, titular de este despacho, en el Puerto Petrolero invitó al gremio para que asistan a la celebración donde serán sorprendidos con rifas y concursos. Bueno, es una invitación muy especial a nuestros tenderos de la ciudad, que es un sector importante en nuestra economía. El próximo domingo 21 de agosto tendremos desde las 9 de la mañana en el Club Infantas esta actividad donde vamos a tener un encuentro con nuestros proveedores tienda a tienda, con las familias, donde vamos a tener concursos y premios para nuestros tenderos de la ciudad. Con este tipo de espacios se busca fortalecer este sector en la ciudad y estimular a los tenderos para que día a día sigan dando lo mejor en sus fuentes de empleo. Se espera en esta celebración a más de 500 tenderos de los 1.400 censados en Barranca Bermeja. Desde ya, felicitaciones a los tenderos en su día. Con la información de cultura y entretenimiento hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos recuerde, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Si usted quiere salir bien informado de su casa, conéctese con Enlace Radio 6 AM desde muy temprano y nos vemos nuevamente a mediodía con toda la información de Barranca Bermeja y la región. Por supuesto aquí en Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal!